A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos, vayan a verse los videillos que les voy subiendo, si, precisamente estamos tocando este temilla entre Dallas Review y Cherry Arizona. Aún me estoy familiarizando con su nombre, si, porque como no la conocía de nada, pero pues mucha gente ha estado comentando de su temilla, de haberlo sabido, a que también lo hubiese hecho, ¿por qué? Porque han obtenido muy buenas visitas, incluso canales pequeños, eh. Tras la última polémica entre Cherry y Dallas Review, el mismo le propuso un debate para enfrentar las cosas, ¿crees que es necesario un debate? Bueno, nadie ha comentado, estos tweets con clips ya los vimos, y bueno, lo que habrán notado del video que les acabo de subir es que yo no he estado contextualizado, o sea, me faltaba, me faltaba indagar y saber a qué se estaría refiriendo Dallas y a qué se estaría refiriendo Cherry, ¿no? En su contestación. Que ahorita le vamos a dar una ojeada nuevamente, Dallas le ha sacado este video, no sé si será, no sé si será el caso que chequeemos ese video, pero bueno, vamos a observar el hilo, ¿sí? ¿Qué hilo, Alancito? Lo que pasa es que, de todos los videos que he buscado, pues creo que este es el más corto y más resumido y que se entiende muy bien, a su 200 mil y pico, ¡Uy, pero si estaba con 100 mil! Pucha, ya, si quieren le echamos un ojo al toque nomás, ¿ya? Tampoco lo conocía de nada, no sabía de quién se trataba. Nido es de Roblox, pero lleno al punto, ¿qué fue lo que pasó? Cherry cuenta que nunca anduvo con Niam, sin embargo, fueron ligues, por lo que llegaron a tener cierta intimidad entre ellos, a través de la cámara. Y ya sabrán a qué me refiero con cierta intimidad, por ciertos temas de la relación que... Bueno, ya, que se estaban enseñando. Ambos. Tenían Cherry y decidió alejarse de él. Sin embargo, el problema surge cuando Cherry, al revisar la galería que ellos dos tenían en WhatsApp, vio una foto íntima que él había mandado desde antes, donde se logra ver que él la estaba grabando. Acá se traen cuenta de que el OBS está abierto, que es un programa para grabar. Y ya al enterarse de esto, obviamente decidí hablar con él, preguntándole por qué lo hizo. Sus razones no fueron muy buenas, que digamos. Bueno, ya más o menos hicieron una idea, ¿no? Pero aquí tenemos el hilo, no es tan largo, ¿eh? Hola amigos, antes que nada vengo a dar la verdad por si algún día esto sucede a mayores y sale algo de mí. De manera profesional siempre he apartado mi vida privada de mi trabajo, pero lamentablemente esta vez no pudo ser así y debo defender mi imagen y mi integridad. Abro hilo. Pone esto y lo escuchamos, ¿no? No grabé, o sea, lo eliminé. Solo quería llamarte a atención por ver si te das cuenta y realmente veías el video. ¿Y por qué querías grabarme? No quería grabarte, quería ver si veías el video que yo te enviaba. ¿Por qué? No me haces comentarios. Eso no tiene nada de sentido, Lian. Escúchame. Tiene toda la razón. No tiene nada de sentido lo que dice el pata. Escúchame. Cuando te enviaba fotos, sentía que no las veías. Hice eso para llamarte a atención a ver si era la que la veía. No tiene sentido, no tiene sentido. Sí, tiene sentido. ¿Qué quieres ver? Esa es tu explicación. Que para llamar su atención, la grabó en pelotas. Bueno, no en todo pelotas. Me imagino que le habrá tomado de las chichis, ¿no? Uno. Decidí alejarme de Lian el día 16 del 4 de 2024. O sea, no hace mucho. Por temas de relación y hoy en su ausencia decidí ver nuestra galería de WhatsApp, a lo que me percaté que en una foto donde tuvimos Setscam me grabó con el Ops Studio, ¿no? Abierto y hasta apenas me di cuenta. Esta foto es del 10 del 1 del 2024. O sea, de enero, ¿no? Entonces la abre. Y aquí está el Ops, pues, ¿no? La misma foto que ha mostrado el canal, el canal este que hemos estado observando. Dos. Le pedí una explicación lógica y esta fue su respuesta. Pues es lo mismo, ¿no? Que hemos estado escuchando más o menos. Te grabé, lo eliminé y... O sea, no... De verdad que no lo hice con esa intención. No tenía la necesidad de hacerlo porque, pues, sabía que podíamos vernos en cualquier momento. Pero es que ahora yo no sé si creerte. Y no me da confianza. Haces bien en no creerle. O sea, creo que está muy cantado de que si le grabó es porque quería tener ese material de ella, pues, este... En pelotas, ¿no? Bueno, en lo que se haya mostrado. Haber visto la foto hasta apenas y ver que estaba grabando. Porque yo no sé qué otras veces lo has hecho. No lo hice ninguna vez. Y yo no sé cuántos videos tienes de mí. No tengo videos de ti. ¿Es en serio? Fíjame, eso no estuvo bien. El man... El man hasta el copete, ¿eh? Número tres. Pues lo hice bastante obvio. Pensé que te ibas a dar cuenta en ese momento porque... Pues lo hice bastante obvio cuando te pasé la foto. Y si realmente lo hubieras... A ver, pero lo que se... Lo que se entiende es que él no le dio ninguna explicación hasta que ella se dio cuenta del estudio, ¿no? Que estaba a su izquierda. Si ella no se da cuenta, él, pues, seguía con... Con la pendejada, ¿no? Por eso hicieron. Quería llamar tu atención. Yo sé que... Lo hice nada más para llamar tu atención. ¿Y qué crees que te dijera? Oye, ¿por qué me estás grabando? Pues quería ver si realmente veías bien la foto y... Críame, eso no tiene nada de sentido. Es que tiene... Hay que ser bien pendejo para decir eso. Quería llamar tu atención. Si es que veías bien la foto. Cuatro. Le pedí ver sus videos de Ops con la fecha de la foto. O sea, a ver, no le estaba creyendo la chica, pero aún así, pues... Le pidió más evidencias, ¿no? Como que ella se le solía. No sé, la verdad. Vamos a arrendar. Te voy a decir la fecha. Ok. Fue el 10 de febrero. 10 de febrero. O sea, el... 2 del... Hay uno allá abajo. Bueno, este video es explicativo, mostrándoles qué es lo que ha pasado con... Derecha. Casi digo Plague Strawberry. Con Cherry Arizona. Y este tal Liam, ¿no? ¿Quién es este? Ajá. Ah, ese era. Sí, ese era. Creo que no se ve nada. ¿Quieres que lo veamos? Liam, ese estaba en el teléfono Liam. ¿En el teléfono? Sí, velo. Pon el video. Sí, se loco. Abrastado, ¿no? Por eso es que le habla así y le dice que adelante el video. No se ve nada. Tú sabes qué hicimos ese día, adelántalo. Ok. No hay nada, churri. No hay nada, dice. Seguimos. Cinco. Ante todos, pido una disculpa por mi imagen en este video. En mi trayectoria de YouTube he sido profesional y mantener mi personaje como lo que es un personaje. Detrás de eso soy un adulto y tengo vida privada y no permitiré que se me falte el respeto. No se preocupen, está censurado. ¿Por qué eres así? Pon el video siguiente. Ok. Es como que está continuo, ¿no? Adelántalo. Ok. ¿Por qué eres así, Liam? Y como que se ve que lo cierra inmediatamente, ¿no? ¿De verdad? No. Bueno, ya saben, ¿no? Cherry es esta, YouTube... Ah, no, este no es. Uy, cerré. Cerré su canal. En fin, disculpen. Esta chica de tres millones de suscriptores. Ahí ella ha puesto, nos íbamos a conocer, nos íbamos a encontrar, este, por URL, ¿no? Por URL, que diga. Nos íbamos a conocer URL. No te grabé con la... No te hiciste perjudicarte. Por favor. Déjame hablar. Me borra todo. Bueno. Pon el video siguiente. Proseguimos. Creo que por aquí ya acaba. Seis. En fin, lamento la necesidad de hacer este hilo y gracias por apoyar el chip y el recibimiento de los videos, pero no me pienso quedar callada cuando se trate de un tema delicado y que pone en riesgo mi integridad y mi imagen pública. Borra las fotos. Ok, pero mira, aquí estás viendo el celular, no estoy haciendo nada. Solamente contéstame. Dígame, estoy decepcionada de ti. Lo sé. Mira, te di mi explicación. Escúchame. Escúchame, por favor. Bueno, aquí como que ya aceptó, ¿no? Ya aceptó que le ha cagado. Uy, aquí tenemos un comentario de Aria, please. Sherry, te mando un fuerte abrazo, no estás sola, te queremos. Oye, este comentario yo lo he visto antes, ¿eh? Ahorita vamos a ver lo que le dice ya. Yo creo que nunca escribí mi palabra y era la verdad. ¿Es en serio que es la verdad? Mira, si quieres nunca lo que volvamos a hacer. Sea la verdad o no, no me importa, porque me grabaste y me siento incómoda. Ok, pero nada más estoy preguntando. Claro, el sea verdad o no, se entiende que ella no sabía, ¿sí? Y que él lo ha hecho sin que estuviese al tanto, ¿no? Es como que a ella le confió su cuerpo, pues no, mediante transmisión cibernética, ya, lo que hayan quedado, pero en ningún momento quedaron como que él iba a grabarla, ¿no? Y en tal caso, si habría querido hacerlo, pues en tal caso le hubiese comentado, le hubiese pedido permiso o que, no sé, que lo hubiesen conversado, obviamente, ¿no? En vez de hacerlo, pues sin nada, sin hacer alusión a ello. Que claro, aquí también hay discrepancia de opiniones porque hay personas que te dirán, oye, ¿pero qué esperabas, no? ¿Qué esperabas? Si te estás calateando con el otro chico, bueno, el otro no, con el chico, pues que no te extrañe que lo vaya a hacer y calladito. Que claro, el hecho de que tú, pues estés en confianza con alguien y hagan sus cositas y eso, pues no significaría que tú ya puedas, es como que tú das la mano y se van hasta el hombro, ¿no? Pero sí que es verdad, sí que es verdad que tú no vas a poder seguirle rastro a alguien que pues está en otra parte del mundo, en otro lado con su PC y que te va a grabar y pues si este ha sido descubierto, ha sido por tonto, por así decirlo, ¿no? O descuidado porque como que su intención no era revelarlo. ¿Me ha seguido escuchando, ya? Disculpen, pero no puedo sentirme, no puedo sentirme en condescendencia con este muchacho. Esto es algo de tu asado. Cherry, por favor, me elimino todo esto que te va a sentir incómodo, incluso todo el chat, pero que no termine. ¿Ya acabó? Qué rabia me da y todavía tiene el descaro de fingir demencia. Cherry, siento mucho que he desconfió en alguien tan basura y qué bueno que era su puto cumpleaños. Ojalá tal vez se acuerde de respetar el HDSMP. Lo peor de todo, va, es que cada día vemos que ya en las personas jamás debemos confiar tanto que pasamos y eso que soy chico, pero de verdad yo no entiendo ya nada. No fingió demencia, solo era un virgen atrapado que no quería perder su novio, pero bueno, por eso no pasar cosas así por internet y te evitas todo el shock. A ver, yo pienso que a pesar que esa melancolía que trata de mostrar al chico la veo un tanto fingida, yo pienso que como que sí, igual le chocó en algo, pues no, de que ella le dijese ya fue, ya se acabó. Que claro, yo no estoy diciendo que no ha sido su culpa, por supuesto que sí, pero no quería que lo dejaran, pues no, si ya estaban a cinco días de verse, ¿no? Según tengo entendido. ¿Y cuánto tiempo habrán estado haciendo eso? Pues no sé, no sé, no sé. Pero bueno, esto viene a raíz de un shippeo que les han hecho, ¿no? En fin, en fin, le damos atrás. Ay, Dios mío. Bueno, más comentarios de apoyo, ¿no? Te mando mucha fuerza a Cherry, no estás sola, si no me equivoco, ley Olimpia aplica. No mames, de verdad que hijo de perro, estamos contigo. Chicos y chicas, no confía en su intimidad, nadie por internet, el tipo la ha cagado históricamente y evidentemente quería tener su contenido privado para sus futuras pajas. Tal vez solo era para consumo personal, pero sin el consentimiento de ella está extremadamente mal. Es que claro, es que aunque haya sido para él solito, pues el no avisarle y hacerlo calladito, pues feito, ¿no? Bueno, feito no, feazo, ya. Experiencia de la situación de Deli Stoof y Cherry, Arizona. Se acordarán que en su discusión con Dallas, pues este, mencionó que había hablado con otra streamer que también habría pasado pues por algo penoso con ese muchacho, ¿no? Y bueno, esta cuenta para visitas, sí, que buena jodida te metió Dallas por iota, que la paró bien a cada rato. Es que sí te mamaste, ¿para qué hacer cibersets con un güey que no conoces en persona? No mames, muy pendeja de tu parte, la neta. ¿Qué tienes? ¿15 años? ¡Wow! Y tiene 13 comentarios. No quiero verlos. Y comienza a compartir, entre comillas, eh, lo que le pueden haber dicho. Se lo merece por Poo, ella se lo buscó. Soy adulta y no por ser libre con mi sexualidad, doy derecho a que abusen de mi privacidad. Confía en él y eso no es mi culpa. Entre comillas, ¿lo haces por fama? Fama ya la tenía desde antes. Búscame en Google y cierra la boca. A ver, por fama no creo, ¿no? O sea, sí, ella es más conocida que él. Bueno, en teoría, ¿no? Por los números. Parece actuado. No lo es. Desenmascaré a Liam Vidal porque también es creador de contenido de Roblox y ninguna mujer pasará lo mismo que yo. Deli Stove fue víctima y nadie le creyó en su momento hasta que le di voz en mi último stream en Twitch. Pues bien. Esto retuiteé ahí, ¿ya? La gente que decía, por eso no hay que confiar en nadie, es la cosa más pendeja y triste que he leído. Todo lo demás ilógico está en su tweet. Es un creador de contenido. Era. Y sí o sí lo tenía que exponer. Aquí faltan las tildes. Y también gracias a los que le escribieron cosas tan bonitas a mi hermana. Ah, ¿su hermana es? Pues bien. Puta, no te lajes, caracho. Aquí comparte. Bueno, esto ya lo hemos leído, ¿sí? Porque estas serían las contestaciones a Dalas. Acá no se ve porque estoy bloqueado, pues ya lo saben, ¿no? Esto lo tenemos acá. Si estoy en Telegram, nunca he dicho que soy family friendly con mi trabajo. Si por ser fan de Wismichu y los 14 de tarde, lo siento. Bla, 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 bla. Dalas Review, bloqueame la vida. El 16 de junio de 2017. Aquí Dalas contestándole. Cherry, Dalas, Cherry. Dalas, Cherry, Dalas. Y aquí muere. Vamos a hacer una cosa. Hagamos una discusión en vivo. O sea, un debate. Así no te puedes ir tanto por las ramas. Ahí te espero. ¿Quieren debate o no quieren debate, muchachones? Pues sí, ¿no? Da más contenido. Y ella comienza a retuitear. Bueno, amigos, cuidado si les escribo hola. ¿Por qué es que está poniendo esto? Bueno, este también. Hola sin intenciones de garchar. Ya, ¿por qué está retuiteando estos dos comentarios? Porque Dalas en su video, y de hecho los clips que hemos visto, ¿no? Esos pequeños, pues Dalas quiere decir que ella al momento de escribirle y solamente ponerle hola, solamente con haberle puesto hola y mal escrito, creo, porque está sin H, es que ella habría tenido la intención de ligar con él. A ver, no creo que uno pueda generalizar de esa forma, pero pues ya saben cómo es Dalas de drástico, ¿no? A ver, ¿qué más pones acá? ¿Por qué no hiciste? Pero no grabé. O sea... Sin embargo, Cherry quiso comprobarlo, haciendo que le muestre todas sus grabaciones, y efectivamente se logra ver que los videos seguían por el absoluto de esto. Además de que esto no quita que Liam haya hecho cosas horribles, porque ha hecho cosas mucho peores, las cuales te contaré ahora mismo. Cherry contactó a Deinstook, ex creadora de contenido de Roblox, que tengo entendido que ella dejó de crear contenido por culpa de Liam, y ya sabrán por qué. Ya, bueno, esto sí es nuevo, porque no hemos chequeado el directo, y no sé si lo llegamos a hacer. Ya, bueno, esto sí es nuevo, porque no hemos chequeado el directo, y manipulándola para que haga las cosas que él quería, pero Deinstook puso límites a tiempo, por lo que Liam decidió alejarse de Deinstook, al no poder conseguir nada de ella. Y no solo eso, sino que también empezó a hablar mal de Deinstook, para que no le creyeran las cosas que le llegó a hacer, así quedando como una mentirosa e incluso una celosa. Todo eso provoca... Bueno, no sé si esto será cierto, porque también les he dicho, ¿no? Analicen un caso independientemente del otro. Claro, que te queda como antecedente, ¿no? Si eres malo en un caso, te quieren poner en el siguiente caso, también como el malo de la película. Puede que sea así, puede que no. Con que las amistades de Denise se fueran y la dejen completamente... Ah, ya les iba a decir. Yo sí he conocido a muchos vatos, a muchos chicos que intentan ligar con alguien, con una chica, y creo que Dales también lo ha mencionado, y como las chicas no les hacen caso, estos mierdas de picones, de ardidos, empiezan a hablar pestes, pestes de la chica. Cada que fuera tan bonita o peores cosas, entonces uno le cuestiona, ¿no? Oye, si la consideras tan mierda, entonces ¿por qué querías estar con ella? O sea, no tiene sentido. Entonces eres un picón ardido de primera. Lo que la destrozó demasiado. Pero me alegra que estés acompañada y que tengas mucha gente que te apoye, porque yo estuve sola. Yo estuve sola. Me abandonaron todos mis amigos, porque creía que era una persona que no era. Y yo me decía, ¿por qué todas estas personas que saben cómo soy y que les he orientado mi amistad, mi cariño y mi amor, voy a ponerlo malo. Le han creído, han creído que soy una persona que yo no soy. Y yo decía, por Dios, o sea, por favor, alguien crece conmigo, por favor, por favor, y pasábame. Fue por esto que ella perdió la motivación para seguir haciendo contenido. Aquí se dan cuenta de lo repugnante que es Liam. Aquí se está el alumno de Daily Stuff, pues no. Lo que llegó a provocar en la vida de una persona. Bueno, no solo de una persona, porque como sabemos, Charly también está muy afectada. Sumandole que tiene ansiedad y depresión, no creo que le esté pasando bien. Y es que ni siquiera ellas dos fueron las únicas víctimas. A ver, ya, como que tenemos la historia principal. Entonces, ¿con qué le ataca a Dallas? Es un video de cuarenta y pico y minutos. ¿Alguien me lo puede resumir? Miren este video. Dallas es un hombre horrible. Yoko el gato. ¿De qué tratará? En fin. Y aunque esto era todo, pues no. Se sabe que el yamantó con relaciones con chicas de naves de edad. Y es probable que el igual que... Se sabe. No sé tampoco yo eso. A su macho. Es como indagar en otro universo, ¿no? Es como cuando tocamos lo de Black Strawberry y toda esa gente. O el tema de Uwosu. Es otro mundillo. Otro mundillo que no va con los de la élite. A ver, no estoy que digo que son menos. Pero es como que, pues, este... Si fuese de otro universo, de otra línea alterna, o nuevos personajes, ¿no? Pasó con Cherry haya conseguido cosas íntimas de sus personas. Por esto ya no llegaron a fundar una vez. Pero ha desaparecido esta funda al no tener gran alcance. Sin embargo, ahora se sabe todo lo que ha hecho. En verdad, Lian es una persona horrible que destruyó la salud mental de muchas personas. Siendo narcisista, un pedófilo y utilizando la gente por interés y para confecerse de a sí mismo. Afortunadamente ya ha sido expuesto. Y esperemos que esto pueda procederse de formas legales. Aunque no se nada de derecho... Bueno, el man lo está... Lo está confirmando, confirmando, no. Lo está firmando. Yo no sé si sea así. Esa parte de la historia que no le he chequeado. Pero es el video más corto que encontré. Pues, asú, miren. Los pedos de Roblox. Público en Twitter es completamente cierto. No voy a... No tengo por qué mentir. Todo lo que está en mi Twitter es cierto, chicos. Fui víctima de una persona que me grabó sin mi consentimiento, ¿vale? Es muy triste que... Una chica. ...tenga que defenderme si mi intimidad sale la luz y no es fácil para nadie, ¿claro? Bueno, afortunadamente ella que ha creado el hilo pues ha censurado sus propias fotos, ¿no? No es que alguien le haya filtrado. Que claro, se filtraría siempre y cuando él compartiera algo, ¿no? Que no se sabe. No se sabe si es que él lo puede haber compartido con alguien. ¿Por qué? Porque hay pendejos que efectivamente graban a chicas y pues se las comparten a colegas, amigos, ¿no? Como dándoselas de muy grandes, de muy capos. Y hay otros que sí, como para consumo personal. Igual en cualquiera de los dos casos sin consentimiento está mal, ¿no? ¿Nadie le gustaría estar en esa situación? Pero sí, de todas formas, por el otro lado, que tengan cuidado, pues, ¿no? Bueno, chicos, también, ¿no? Pues también puede ser el caso que una chica le grabe sin consentimiento y luego conserve ahí sus... los videos de sus... de sus nepes, no sé, pues, ¿no? O corriéndose la qué sé yo. Depende de qué estén jugando. Y sé que hay personas... Hay personas que han pasado por esto y han sido muy fuertes. No estoy siendo totalmente fuerte, chas. Tengo miedo. Sí, tengo miedo como cualquier persona. Pero esta vez no es mi turno. Todo lo que ya dije sobre Lian... Lian Vidal fue una persona con la cual trabajé por muchos meses. Tanto fuimos amigos, tanto fuimos ligues, tanto fuimos como compañeros de trabajo. ¿Y a qué le llaman ligues, muchachones, eh? ¿A qué le llaman ligues? Porque dice que no son novios, pero que eran ligues. Como intento de novios. Como que estaban... a punto, a punto de convertirse en novios. O algo así. No sé. Pero nunca fuimos nada. Nunca hubo nada oficial. Jamás fue mi novio. Nunca fuimos nada. Es que esa expresión como que contradice a la siguiente. ¿Y por qué Cata tiene 196 nada más? Debería tener más con todo el cataplum de lo de Ribor. En fin. Mídales un youtuber, tiktoker, creador de contenido, que yo creí en mi cabeza creí que era buena persona. ¿Y qué pasó? ¿Se la rió? En fin. Ya. Lo dejamos aquí nomás. Total. Al cabo que ni quería. ¿Qué pasa que un vídeo más? Para ver más trasfondo de ello. O quién sabe, no sé.